Vamos a comenzar. Bueno, entonces, con el planeado, esta va a ser una clase de prepaso para rever algunos puntos, que pueden ser más complicados, para aprovechar para rever, o si tienen preguntas. ¿Tienen algunos puntos que no les fue bien claro, que quieren que se vuelva a explicar? ¿Pero debártelo? ¿Todo bien? Bueno, aprovecho para revisar algunos puntos acá, que tal vez es muy bien claro. Así es, para ver mejor. Como se ha hablado, en la parte interna, hablando de la convección, la convección es un transporte de la energía que pasa por una estabilidad dinámica local. La parte calienta, que es un exceso de calor, que va, de consecuencia, a cambiarle la densidad. Como hemos dicho, el movimiento del elemento, de la convección, se mueve en equilibrio de la presión, de consecuencia, la relación de la temperatura con la densidad, de consecuencia, si hay un acumulo de temperatura, en el caso del elemento, la elemento espalde, es un medio denso e por la... Plotabilidad. Plotabilidad. Hay un... Perzo de plotabilidad. Que le causa de... Divino la referencia de densidad, l'elemento es empucado a se arriva e se lo eva. Saliendo de la posición visual, se eleva liviamente, se la densidad continúa a ser inferior, continuerá a haber una estabilidad high. Se invece... no resulta, regresará a base. Quello que nos pasa es exactamente que el elemento continúa a ser menos denso, de consecuencia, la fuerza de totalidad, la boiante, y por... es aún positiva, y de consecuencia, el raio... la posición del elemento continúa a crecer y el conforto con el movimiento. Así que, en práctica, el elemento se carga de energía, se mueve de una cierta cantidad, y después va a... ceder esta energía afuera, y, de consecuencia, nos rebasa. Y, para ver un poco, la... y, de consecuencia, hay esta... situación. Quello que podemos ver es que, va a... la diferencia de temperatura, verla como la... contada con el calor trasportado en su objeto, en práctica, la luminosidad hasta la distancia por el tiempo que el elemento se mueve, que es solamente dato de la... lambda, que es el trajito. En este caso, lambda es lo que se llama, que nominamos, el mixing length. La... de hecho, la lambda es un parámetro bastante importante en toda la teoría de la confección, lo que se llama el mixing length, el largo de mezcla, porque, como decía, no es sólo el... cuánto se mueve, y también el... me da la idea del cuánto es grande la... la parte del gas que se está moviendo. Y, con su cuenta, encontrando el valor exacto, puedo modelar perfectamente toda la... la confección. A lo contrario, no... no logrando a conocerlo bien, me puede dar variante en... 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 toda la... la teoría de la confección se va a calcularse exactamente de cuánto es esto y hay un parámetro que se duda para... connetarla y a seconda de lo... de cómo se... de lo valore me cambia la varia eh... capacidad de la defensa de la varia parte. Podemos ver acá como decía esto el valor de esto es el dato de la... el flujo de energía que... pasa por el elemento en que estamos viendo entonces la novedad hace la data posición por el tiempo que la... la célula existe que es cuánto se mueve dividida su velocidad dividida la energía que está allá entonces eh... punta la energía interna de masa por la masa del elemento. La velocidad de la célula classica eh... formula su... aceleración per el movimiento el arco del movimiento como como habíamos visto antes esto es nada más que la variación de la densidad sobre la densidad con la selección de la gravidanza que se puede escribir en esta manera esto se puede ver que es menor de la velocidad comparándola con por ejemplo lo podemos comparar usando la presión de la velocidad del sonido quiere decir que tiene bastante infinito el movimiento de la conexión es subsónico no el ultrasonico tiene bastante sentido porque un movimiento siempre el movimiento debido a la diversidad no es una explosión sustituyendo dentro vamos con los varios elementos porque acá entra la temperatura también reordenando tengo que el valor relativo a la inversión de la temperatura varia en esta manera ponéndolo con valore max generale a determinada a certa distancia con la total y la u la energía interna por la masa de elemento voy a poner toda la energía interna de la estrella acá sustituyendo m con masa de estrella está largo al cubo con elementos no puedo estimar de esta manera obtengo estos dos elementos que son en la magnitudine de sardosio periodo de tiempo de scale uno e el tempo de Kelvin Helmholtz que el tempo con la quale una estrella emite energía por contratos de nacional h la u verdad me to darte u omega con etanus e l'otro classica g rho vaporetta quadrada e tempo de tonal se vamos a ver cosa l'hanno visto il tempo un momento è bastante largo mentre il tempo tra l'estate con chiaramente il mas corto de concebenza la razona entorno del orte tempo de escala al bante chico e isto nos hace comprender que la desviación esto promena la parte interna il donde se puede hacer bien esta conexión los valores son esta relación entre valores locales e en general son de acuerdo la reacción es bastante chica mientras en la parte masa interna la no es la aproximación que sea la carita no es tan es y de conseguencia esto va a ser más grande y como habíamos visto eso comporta que el elemento de la parte interna vamos a tener esta tres que son bastante cerca de consecuenta podemos considerar todo el elemento la parte interna con un gradiente casi perfectamente adiabático la desviación es muy chica en la parte más externa hay una cierta diferencia entre los gradientes de consecuenta el gradiente del ambiente va a ser super radiabático sensibilmente mayor con todos los problemas esto porque si en la parte interna parte interna no semplifica porque es una razza parcialmente adiabatica e con 7 iguale k la densidad al coeficiente adiabatico esto perfettamente una razza un poli tropica di pensamiento a che la parte interna la ponendo tranquillamente con la convención modellar como un poli la parte esterna en vez cuando tiene convención no es tan no puede aproximarlo perfectamente con situaciones adiabaticas y de consecuencia la modellación un poco más complicada y de eso se nota porque cuando se va a confrontar lo vario modello con observación algo así por ejemplo generalmente en la secuencia principal donde es más generalmente la convención presente en la parte interna la un buon raccordo entre observación e modello cuando vamos en la principalmente sobre lo que es un branch donde hay un envelope un sviluppo muy espanso convictivo la modello non siempre lo crea perfectamente esto porque en el caso la convención es una parte de más esterna con todo un problema mayor o o o o o o Gracias. 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 Con la reacción puedo calcularme la pasta, la defusión de energía nuclear contra la masa. El problema sustancial es que dentro hay varios elementos que están conectados con la defusión científica. Clásicamente, mi problema es que el potencial colombiano, la energía, la dinámica, la dosis angular. No debería permitirme. Esto cambia si considero los elementos de la cuantica. Uno de este túnel, que permite, aunque hay una barrera, a una partícula penetrar esta barrera. De consecuencia, si la barrera ha una dimensión finita, la partícula puede salirse. Otra característica es que una partícula, que tiene más energía de un costo de potencial, no? No. Classicamente, passa tranquillamente por la quantica. No, mi dice mi dice che ha in un certo punto, sin embargo, si queda a trafalo. De consecuencia, debemos ver la sección eficaz, por lo que no nos interesa, tenemos varias partes, una parte geométrica, debido a lo que es la concepción original de la cross-section, la sección eficaz, de consecuencia de cuánto es grande mi target, en consecuencia de la capacidad de poderlo golpear, en este caso conectando la cruz de onda, un factor estadístico, la transmisión, conectado a la capacidad de cruzar la barrera, el factor de la resonancia, que tiene, como hemos visto, esta característica, que es un factor de simmetría importante, que varia la parte conectada con el tipo de canales que se está considerando. Dejando un momento para la resonancia, lo que obtengo es que, de consecuencia, poniendo un conjunto de valores, cambia un poco la forma anteriormente, que, generalmente, era la clásica consideración clásica de Boltzmann, Marshall Boltzmann, entonces, un exponencial que me decae. Acá dentro, en vez, vamos a tener un exponencial negativo, una parte que crece, en consecuencia, me hace decaer la probabilidad, en otro que me decrece, que lo que obtengo es que el conjunto de los dos me hace que el producto entre la flexión eficaz y la velocidad, la media, sobre todo el valor considerado, que me da la indicación más resasta de cuánto, es la probabilidad de la densidad, entonces, cuánto es probable que una reacción parte, independientemente de la densidad de los elementos, porque, obviamente, más elementos que no más es probable, pero esta tiene una forma a campana, que lo que se llama la ventana de gamo, y el máximo de esta campana tiene un cierto valor. Si vamos a ver cuánto es el valor de la temperatura, por ejemplo, de la densidad de una estrella, que van 10 a la 7, 10 a la 9, o menos, puede ser un poco menos, pero hay 10 a la 10 a la 10 a la 10. Este valor me va a dar exactamente 5, y siento que el tronvolto es exactamente en el regio de energías donde yo encuentro la... ... ... .. acá hemos visto que la temperatura que va a meter la septiembre de la nube, la temperatura cinética, la energía termica de la particola son alrededor de los 1,100 kilómetros voltios y el range de temperatura del máximo en la temperatura del galo es exactamente el mismo range y esto por lo menos me tranquiliza porque antes no era posible porque lo que obtenía era que todo el potencial y la barrera el potencial dividido al efecto de Coulomb que era de media metros voltios de consecuencia no tenía energía para superarla acá dividido al efecto tunnel que me va a cambiar que ha hecho comportamiento exponencial para acuera se me introduce esto se me introduce, porque obviamente el efecto tunnel depende de la energía de la partícula se me disculpe la serie de la programma también y la ginger en la construcción no se causa que el eco de discurso va 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 la coma de los valores son similares de consecuencia antes no era posible a un efecto tunnel veo que la la posibilidad de tener el núcleo real y esto no es que buena para la estrella porque la estrella probablemente funciona exactamente a la temperatura porque la temperatura de gambo en el térmico térmica nosotros hay que comprender por qué una estrella puede tener el núcleo sin aunque se nos vamos a ver la situación termica no debería permitirlo facilmente o que en un momento de cerrar el efecto tunnel esto mi valor va a ser realmente inferior a quello che io observo esternamente creo que son me producen cierta cantidad de energía de consecuencia yo observo esto de consecuencia la q lo puedo estimar bastante bien la densidad también lo hemos visto por ejemplo con el polítero hay una buena manera para ver cómo varía el polígono me dice exactamente cómo varía el interior la densidad puede consumirla calculando cuánto es el reto que se puede emplear además como hemos visto con lo neutrino puedo también ver un poco más directo qué reacción tengo y cuánto son y estos valores no se acordaba no eran de acuerdo con un cálculo que el�� me dicen que lo he escuchozel hay un piezo tenía� e camicar sobre el tratamiento el entorno sitzt puede muchísimo en el país con eso creó焦loquín todo el cratador de calor que cerró el clatador del bus me da esto y cómo lo hemos visto la al final het a la relación depende de esta forma bastante multiplicada el punto sostanzial esta parte donde hay lo dos número atomico de la dos particola multiplicado por A que es la classica media dentro de los valores el classico que se encuentra generalmente cuando hay un parisentro o algo así que hay esta masa reducida acá hay un número de masa reducida pero la indicación no es una magnitud de la categoría, siendo que facilmente hay equis son bastante similares que lo que tiene la característica es que de consecuencia mas me crece la masa la carga de consecuencia de los dos particolos, de los dos nucleos que se están estragionando. Recuerda que un protón es un núcleo de hidrófeno, hidrófeno es un átomo más simple porque es un protón que es un núcleo de hidrófeno que se está en el número de hidrófeno, hidrófeno es un núcleo de hidrófeno, que es un núcleo de hidrófeno con el hidrófeno. debido a que el hidrófeno es un núcleo de hidrófeno, que es un núcleo de hidrófeno es un núcleo estragó Después, en el elemento mucho más pesado, vamos a tener fácilmente. Lo podemos ver acá, donde hay el número de neutrones y el número de protones, que es bastante igual los valores, después hay un elemento bastante más pesado, pero estamos superando el número de 50, que a nosotros nos interesa exactamente hasta acá. Después, hasta ierro, tenemos una producción interesante, acá se ve mucho mejor. Acá comienza a ser el hierro. El inquieto en realidad es el michel del infierno, el hierro del 26, pero hasta esta parte la aproximación entre los dos es muy buena. De conseguencia, si hay un A y Z, las dos partículas son iguales, Z al cuadrado, Z al cuadrado, Z al cuadrado, Z al cuadrado, Z al cuadrado. Si se aumenta más, voy a varias fusiones, el elemento más pesado, la temperatura necesita de crecer mucho más fuerte. Esto porque pasando ya da un beta 1, beta 2, y al final el cambio es mi 30 o 2 veces. Entonces, para tener una zona similar, necesito una zona similar, necesito aumentar mi temperatura. De hecho, hay un poco de cambio porque obviamente la cantidad de energía producida por nucleones me va cambiando. De consecuencia, la sequencia un poco más temperatura. Lo que hemos visto es que, considerando la reacción nuclear para el helio, tenemos uno, una buena producción, un poco a temperatura menor de lo que se podría estimar, y además la producción de carbonio es más eficiente de aquello que resulta. Esto es dividido porque es exactamente para el modelo para el helio, que es el número de la reacción nuclear para el helio. En este caso, cuando se inicia la reacción nuclear para el helio, tenemos un núcleo excitado intermedio y después tenemos varios canales de salida. Como el helio de la helio es más el helio, No, sólo un poco más alto porque el helio es mucha problema, la sucesión directa sea inestable, el belilio ocio no es muy potable. Bueno, lo que pasa es que, obviamente, dependiendo de las características de estos núcleos excitados, puede ser más o menos estable, de consecuencia de caer más o menos rápidamente en uno de los varios canales. Más el tiempo que logra quedarse, más es fácil que un varios canales interesantes, no un simple scatter, el ácido en el ácido vaya a pasar, porque más el núcleo excitado se queda, más hay posibilidad de reducción de energía entre varias partículas, de consecuencia, recordamos, tenemos una partícula que entra mucho más energía energética de la otra, de consecuencia, se mantiene su energía, la cosa más probable, hay un rebote interno, después se salga de nuevo con su energía, entonces, precisamente, le scatter relato. Se pierde un poco de energía, puede salir un poco diferente, porque la línea ha logrado acelerar, más se queda adentro, más logra termalizarse, distribuir energía con otros núcleos, de consecuencia, de consecuencia, de consecuencia, de consecuencia, de consecuencia, de consecuencia, de que haya otro tipo de reacción en los canales que no nos interese. Esto, ¿cómo es posible que pueda generarse más tiempo? Esto se la... Un núcleo tiene varias partículas, atada entre ellos, con comportamiento parecido a lo de un núcleo, y es un dináctomo, con su neutrón. Si se cuenta, cada, exactamente, como hemos visto, para los núcleos, los electrones, que tienen varios orbitales, con varias características, exactamente así, hay un modelo ACAPA, para los núcleones, con varios niveles energéticos, y, en la manera de respirar interior. ¿Qué pasa? Con el poder, el electrón, podemos tener estado excitado, de consecuencia, que el electrón se encuentra a niveles, que decía, más altas, respecto a que lo sería el más bajo posible, o también llegar en alguno escaso tener una energía superiora a que la para escaparse debido a una situación un poco particolare lo mismo basar al nucleón en este caso hay un nivel energético más bajo negativo pero hay otro también a niveles positivos en consecuencia donde es posible que la partícula de una de las partículas de escape lleve donde tiene exceso pero no permite y si la partícula entra precisamente permite al núcleo en consecuencia no es que entra con la energía pero el núcleo se va a encontrar con la tele energía va a obtener que hay una probabilidad más alta de ponerse que dar a otra parte y de hecho la probabilidad de esta forma que uno con la referencia más costante que presenta un máximo bastante bien estrecho y de consecuencia más me acerco a esta energía del nivel más es fuerte más es probable lograr tener una reacción y en el caso del edio es exactamente que tenemos esto mi rígno esto mi rígnocio se excita ma e y no el excitado pero a la alrededor de un núcleo un hitel el aggreso pero y el núcleo de consecuentamente, no va a quedarse per mastín sino de por y y y y y y y esto le permite de poder sobrevivir sustentemente para traccionar con otro el núcleo de telio o particola alfa y el poder que se le permite con el núcleo la segunda vez cuando es el núcleo del campo en el momento es un visto que tiene la temperatura el tipo de particola más de la temperatura de los seguidores la pena en caso de una zona bastante no favorevole como el hélio apenas la ventana si acerca suficientemente al máximo debido a la resonancia el prodotto de rodos visto ai vario livello la resonanza diciamo il fattore massi l'altro che abbiamo avuto a fatto da un'altra parte che sicuramente la parte arriva la pena se acerca lo produttos va a superar la cantidà va a poder lograr lucir la franca del resto e la reazione comenta a ser eficiente va adellante con tutto il tempo la pena se compra e tambien van a tener la ventana mas alta per questo para tener ventana mas eficiente ovviamente las condizioni bajan va una vez se ha consumito bastante hélio il rete dipende tambien da dove si danno in ventana dell'hélio semente se decresce e la l'altra parte relativa a la tonificazione che lo si danno qui è detto possibile il video alla ventana dell'hélio a trovare con il periente con il máximo da la persona otro punto un efecto pantalla de electrones que se ponen en medio causan un tipico efecto del poloplasma que generalmente entra al lado de Debi directamente un lado típico que le da la posibilidad de un comportamiento complecivo de varias partículas con la tíngula y teniendo muchos electrones esto se pone en medio al vario núcleo positivo y le permite de acercarse más fácilmente, tanto que se ponen en medio y reducen la reclusión colombiana dentro de los núcleos. Esto obviamente funciona hasta que son algunos tipos de distancia, esto nos permite a la partícula comenzar ya a una distancia menor y ayudar a hacer la reacción. De hecho, por reacciones muy fuertes, puede estar muy fuertes, el efecto pantalla puede ser tan fuerte que nos permite la reacción debido a simplemente la corte densidad, que son las reacciones nucleares. Pero nada, no. No, no lo hacemos mucho. Cerco de la reacción. Es decir, no, no, no. No, no. No, no. Pero no. Pue. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. la temperatura a los esponentes esto porque no significa mucho la situación la pesión eficaz la semplifichamos en esta manera con una parte dividida una parte que crece linearmente con la energía y esto es que es la parte que varía mediamente con la energía más de estimada empiricamente en el laboratorio y que me un punto toda la parte más variante que puede ser dividido también a la persona que ha visto aumento massimo bastante estrecho limitada fa parte a un compromiso bastante pescato 3 quizás no tienen preguntas con el continuo de la vida 2 quizás no tienen mascotas y y y y y y y y y nos partimos la relación en el equilibrio statico es una representación integral no para colar y principalmente por lo que tengo en la relación entre energía potenzial del sistema y eso siempre funciona con el sistema de gelado el equilibrio de esta edita que es no es exactamente el equilibrio de este lado pierde energía, pierde masa pero como se ha mencionado después el sol pierde toda su vida en secuencia principal menos del 0.1% en masa por dentro de bastante poco es una solución de energía de consecuencia no hay una gran emita mucha energía claramente una estrella pero no es que le cause gran perturbación del equilibrio entonces la próxima es un par de la segunda vamos tener esto es una el valor de centegram y con la tonalidad interna por un parametro que depende del tipo de gas y de la tonalidad de la segunda que es exactamente la equación de estado como hemos mencionado la relación que me da la relación en la presión con la otra propiedad de la terminación generalmente vincidad del equilibrio relativista. En el caso que sea el cláxico ideal y el procedimiento relativístico tenemos la práctica relación que la energía interna es menos o medio de la potencia potencial, eso no causa el que la energía interna que la energía interna es igual a menos la energía interna o medio de la energía potencial, esto nos garantiza que la energía del sistema es negativa que la energía interna es negativa el otro caso que hemos visto la cabeza, el caso de gas relativístico, es una manera que se ha visto es que el de un gas. Es que el de un gas que va generando de la energía de un gas que va generando el de la energía. En el caso del parametro E1 en el caso del parámetro E1 y y no pero en el sí de todo es un terzo de energía interna que recuerda algo presión de la de la radiación. En este caso, la energía interna y el estatal son iguales y módulo, puesto en disinio, por supuesto, la energía negativa, por definición. La energía interna es positiva, por definición. Es una causa que no se trata de hacer y, de consecuencia, es una situación no necesariamente muy estable. Principalmente, la primera parte es aquella que después se reconecta con la clásica situación, que una estrella, cuando se contrae, de consecuencia, la energía internazional diventa más negativa. La estrella resulta que se caliente. Y tenemos la característica que la mitad va en luz y la mitad va en tiempo, a aumentar la temperatura. Y esto es la parte que se van a ver de buena parte de unas estrellas, que cuando se forman estas estrellas, se contrae, así produciendo la suma luminosidad y calentando el gas para llegar a la tono nuclear. Si es un aumento mucho de la temperatura. Y es estable con una buena producción, porque, por ejemplo, hay ya poco minión, hay el deuterio, el deuterio, el deuterio, el deuterio, pero no es que hay muchísimo dinero en el costo. La cantidad de la deuterio es, por ejemplo, muy baja, porque son lo que pensaba mucho conocido con el bang. Un poco conocido con el otro tipo. Y de consecuencia, el clima finalmente no es muy interesante de qué tipo de vista para mantener el fresco. Lo que puede ser el teléfono aquí. O. ah esto tengo un trato elio que simplemente se llama litio tiene principalmente dos, litio 6, litio 7 elio que son masacame el el principalmente quello che ottenemos il litio 7 al 98.5% e l'olto è il litio 6 al contrario dell'otros che il berilio e il boro sono stabili il berilio solo il berilio non è che è salta mi di ciò no hai otro berilio otro isopeto che si defetta ovviamente si può deformare ma si può distrugge e il boro che quello después tenemos boro 10 e boro 11 e principalmente quello disponibile è il boro 11 la produzione di questi elementi generalmente a parte del litio che può rimuovere a una pequeña produzione ma non tanto pequeña non abbastanza buona produzione ma non completa e una ultima fase debido a principalmente aca se produce in questo sito nella PP2 PP3 e a causa della confezione come ho visto il materiale è levato ma fuori da la temperatura è sufficiente per quemarlo e lo permette sobrevivire al contrario del derilio che è produzione come vedo il derilio stabile il derilio 9 aca entra derilio 7 derilio 8 che non sono stabili di sementa cambiense semo i vendi van per effettivamente il derilio 7 che va per cattura elettronica è il boro che in questo caso è sub dimensionale e condizionale 2 ciclos la crema dell'idrotino per produire per produire energia nucleare che sono la catena di protone 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 la más famosa también porque el clasica dos protones fusionan al decremento del protone emitiendo un positron neutrino positron antiparticua de neutrinos que sea neutrino para conservar elettronico e produzione deuterio un deuterio si fusiona con un otro protone para dare un elio 3 il praticamente è una fusione dell'idrofino sempre perché sono un nucleo dell'idrofino e dal le spese a fusione dell'idrofino in 3 si para tenere un medio 4 e 2 protone con produzione de dos positronis è necessario mantenere la la cantidad della car con la produzione media mas o meno 26 megal di dos e to poche dipende dalla varia temperatura Gracias. La temperatura más baja del orden de 10 o 12 millones de kilómetros, que es aproximadamente 1. Cuando la temperatura más alta es la presencia de helio. Esto me trajo el helio porque tiene que reaccionar con otro helio 3, reaccionar con otro helio 4. Esta es una temperatura más alta, obviamente. Va a tener esta cadena que termina de nuevo con la presencia de helio 4. Esto es una temperatura entre el helio 3 y el helio 3. Esta es una temperatura más alta es la plataforma de helio 3, que me interesa el helio 4. Especialmente, como se puede ver, son brillos, boro, que son elementos muy importantes. Mientras la cadena que consume, cadena con el punto 2, también no puede usar el helio 7. Que es un elemento, como he visto en caso, puede dividir fuera de la temperatura. Si se muestra en caso, es el helio 4 y el helio 3. Si muestra la función de helio 4. Si muestra la función de helio 4. Es un elemento más alta es más alta. Si muestra la función de helio de helio 4. De base, la abundancia no cambia total de los varios elementos, lo que sí que cambia es la abundancia relativa entre los varios elementos interno del ciclo, esto porque esta reacción que involucra el nitrófino católico es bastante menos probable en un tiempo más largo y de consecuencia hay un acumulo de nitrófino. Y lo que vamos a notar es el elemento que más se destaca con la variación. En total no varia, pero aumenta del otro paro. Pueden tener también, realmente todos bajan, aparte de entre 12 y 13, hay un cambio porque las varias reacciones nos causan diferentes capacidades de velocidad. Y esto con cosas que son interesantes cuando se van a estudiar estrellas que, donde la convicción externa, logra premezcolar, exportar elementos, donde se ha pasado el ciclo CNO, y nos muestra de consecuencia a un cambio de ambiental. Esta es la clásica CINETO, que nos dice que esto no es tanto relativo entre los dos, estas relaciones son los números, digamos, unas estrellas donde no vamos a ver, en la escaseña o aspecto del sol, por ejemplo, hay esta reacción. Más, en la confección, ¿no? Osta arriba, vamos a ver, de consecuencia, tenemos una variación respecto a lo que sería normalmente, queremos esperar nuestra abundancia de estos elementos, y vamos a tener estos cambios. Después, se puede calcular y ver una alternativa entre los dos, y, de consecuencia, nos vamos a ver que hay una alternativa entre el carbonio y el nitrófeno, y el carbonio y el 2,3. Vamos a ver cambios, y de consecuencia, comprender que, efectivamente, nuestra regla, donde el enestoramiento ha hecho un cambio de una cosa especial. Así decía. Gracias. 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 La característica es la con discusión cuando o una temperatura muy baja o es baja respecto de la energía característica del sistema, la termina de Bach, que el número de partículas va rellenando esta estructura escalón, que es bastante bien separada de las pruebas que son Bosán, Taino, Max, Boltzmann, que tienen un comportamiento exponencial más fuerte. Y acá se puede ver varias tradiciones donde la Bosán está en vez de son partículas, bosones, bosones, que tienen menos problemas a quedarse muchos entre ellos y de consecuencia facilmente, mucho más o una mayor cantidad de baja energía. En particular, la energía de Fermi que nos da esta característica. Generalmente, cuando la energía baja, en este caso, la energía de Fermi es conectada con la densidad. Un número de partículas por volumen, es tan numérica y es tan numérica. Esto se puede escribir como independiente de la densidad, del gas. Entonces, esto es un valor, más esta energía es mayor de la energía térmica, capaz de, entonces más menor la energía térmica es menor de esto, más con un fuerte efecto de la distribución de lo que se llama degeneración. Degeneración porque hay la característica de tener partículas con la misma energía. Mientras que si la energía es bastante más distribuida, vamos a tener varias partículas con una energía mediamente diferente, porque los niveles son bastante cercanos y de consecuencia de la misma energía. Mientras que la energía es mayor de la misma energía, más se hace fuerte la degeneración de lo que se llama degeneración, en el sentido de que tenemos partículas con la misma energía. Y con el efecto de esto, que nos dice que no podemos tener más de una cierta cantidad, pero en este caso son dos, porque es el otro espíritu que vale un medio, entonces va una versión con el otro. Esto es bastante importante, porque nos dice que cuando llega a una cierta densidad entran al nivel de este tipo de efectos. Y llamo de estos parámetros de generación que nos dice principalmente que no hay que tener un valor en un medio tan fijo, según la característica del gas, porque llamo de gas normal, en el gas ionizado, principalmente tenemos bosones y fermiones, dependiendo de su composición, si tenemos un modelo hidrógeno ionizado, tenemos fermiones. Pero aún en condiciones normales, el parámetros de generación nos va a valer bastante valor alto, y de justamente el gas, aunque sea tremiones, entonces debía seguirse en el Irak, en realidad tiene un comportamiento más similar a la situación de la situación simbolica. en realidad, mientras cuando la situación se hace más fuerte, se acercan, se comportan como la propia estatística de la vida, como parte de una particular parte. en realidad, cuando la densidad se pone muy alta, la densidad alta y el su opuesto me lo está comentado con la densidad numérica, quiere decir la cuantidad de volumen por cada partícula. Más la densidad alta, más el volumen es chico. Entonces, más la partícula es confinada, es localizada y en ciertas posiciones. Y lo que nosotros sabemos es que por el tipo de semitumbra, con la quantica, con la quantica, la manera que yo puedo localizar una partícula en el espacio de la fase tiene un límite. El volumen mínimo para una partícula no puede ser más que jusqu, más elmano que lo sé. Es que se ve en el espacio de la semito, por el espacio, es que la partícula es localizada. Más su energía, un momento, en el espacio de la vista tiene que ser alta y así va a tener una velocidad alta, una energía en el espacio. Quiere decir que el gas tiene su cambio, se hace exigir la degeneración a cabo de esto y también la energía, el movimiento de la práctica son más gobernados por la clásica ley. De Boltzmann, donde yo voy a ver esta distribución, la hace una cierta temperatura, el valor a la variabilidad de una cierta distribución. Esto es clásico, con energía interna debido a la técnica térmica. Acá no, porque en caso de la degeneración del efecto cuántico, en realidad es lo que más me goberna debido a la energía de la tierra. Esto es unido porque la energía escaló, de consecuencia la energía de Fermi, que es el límite acá, y de consecuencia la hemos visto anteriormente. La presión es conectada con la distribución del momento de las varias partículas. Y esto nos causa que, en consecuencia, el gas degenerado, la presión del gas degenerado está conectada de manera diferente. Entonces, en el otro caso, en el otro caso, simplemente la intensidad. Y, a ver, también da la masa de la partícula que estoy considerando, porque obviamente la degeneración, los electrones, los iones, cada partícula, cualquier masa característica va a degenerar en un momento diferente, y que generalmente hay solo una degeneración de los electrones, porque los protones, los electrones, tienen una masa que son miles veces más fuertes, y de consecuencia, es menos fácil para los protones poder, el salón está mucho más alto. Y hay también una variación con la mu, que me da la composición del gas. Y, en el caso del relativista, tengo un cambio en la relación entre energía y velocidad, tengo intentado un movimiento, porque el P por sí, simplemente tenemos que la velocidad cambia, y de consecuencia, la relación cambia con los exponentes, que es el bloc rojo, que vamos a obtener ahora a la parte parte del gas. Y en la sección parcial, como había mencionado, a través de la sección parcial, hay también un misto que han comportamientos similares, y más a lo que tengo, porque la adhesión total la puedo obtener solo al perro absoluto. La condensión muy alta luego tener una persona muy cerca, pero sí, ha una, no logra nunca a ser perfecta. Ok. 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 Acá. Ok. Como en plan, en la próxima clase, en las seis, vamos a tener la prueba. la hora se puede estender también hacerle más de una media como se dice la autónoma en estos casos hará contestar las varias pruebas la evaluación sumativa es el término técnico para que van a sumarse para la nota final como es en la publicación cargasta del sistema la argumento la pregunta abierta habrá varias preguntas donde pueden contestar los puntos son para señalos dentro de la pregunta enseñando cuánto es cuánto vale la pregunta que pueden cerrar la primera prueba tiene el 40% del puntaje la siguiente 30% eso porque va un poco más de tiempo necesito o ecco en la evaluación no quiero obra gráfica de origen externo o screenshot el sistema será con el sistema online podrán cargar un PDF hasta ahora finalmente se puede contestar en línea pero no ninguna la ley se puede hacer un PDF o que no elegir hacer un documento office per office para cargar el PDF o escanear finalmente el tiempo hay las preguntas se apren son visibles al comienzo del del de la de la prueba y hay la prueba termina y hay un 15 minutos para entregar por favor siendo que hay 15 minutos más para integrar no me vengan a decir no me he logrado a subir porque tienen 15 minutos que lograr esto los 15 minutos no son para continuar a contestar son para subir de consecuencia si no logran no hay problema el sistema cierra y no hay hace todo él no es que yo cierro y no permito el sistema no quiero volver a abrir porque se volver a abrir después tengo que considerar que ustedes utilizaron el tiempo para completar más y va a ser una finalización en 15 minutos más que si hay gente para escanear no va pagina 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 siempre no se pierdan no quiero un tratado no quiero que me escriban un libro sobre la 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 de la estructura estelar las preguntan pueden ser también es no tan larga. Lo importante es que vieran aquí los conceptos que son necesarios. Después voy a cargar los visuales disclaimer en el campo virtual. Si tienen preguntas sobre lo que les comento, tienen hasta mañana en la noche para escribirme y les voy a contestar. Probablemente voy a contestar con otro video o cargarlo porque así probablemente la pregunta puede ser útil para todos. No se hagan problemas de preguntar, pero no me hagan preguntas el miércoles o el premio de la prueba, porque no puedo contestar por ejemplo a preguntas que son preguntas del texto. Entonces hay obviamente esta límite de preguntas hasta el día anterior, no el día de la ronda, el día de la prueba. Si no me pongan gráficos o imágenes encontrado en algún lado, no pueden hacer el deducido. Porque, a ver, si no, acá no hay gran pienso que haya necesidad. Va en nuestros cursos del pasado. Ok, no era prohibido, pero ahora no, no lo voy a aceptar, no lo consiglio a ponerlo. Porque usted tiene que hacer el deducido y no es tan complicado, no le va a sacar quien nunca ha hecho una prueba que sea con la… Para testar… Para testar… ¿Cuánto son rápido contestar? Lo que me interesa es que el concepto de la base de esta parte no lo tengan porque en la próxima va a ser necesario para… Comprende… Comprende… E, tanto para recordarlo… La próxima semana hay… La próxima semana hay… Había faltado una recorrección también. Había preguntado, y no sé porque se me hubiera llegado una aclaración de esta clase de la tengo a hacer y cargarla en el sistema, por lo menos para tenerlo bien claro. Bueno, hubiera llegado a tres y catorce, entonces terminamos acá. En caso, nos vemos en dos días para la prueba. Hasta luego. Por favor, ¿podría subir estas hojas al campo virtual? Sí, en casos que son autocuidados, que a veces hay algunos errores y esta nota la escaneé antes de corregirla. Esto lamentablemente es un problema siempre necesitario. Fácilmente los libros tienen errores y uno tiene que reconocerlos. Si hay problema que no se escucha, tiene que decirlo al comienzo. Diciérmelo. No escribírmelo. No, pero es mi computador parece. Ah, ok. Se queda grabado. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.